¿A qué equipos de la Serie A beneficia más que haya 5 cambios para lo que resta de temporada 2019-2020? Hoy hacemos un Tier Maker para determinarlo. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcho, gracias ragazzi, forza, Soy Calcho. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenido a uno de nuestros Tier Maker que tanto os gustan. Hoy hemos decidido mezclar varias ideas, porque José, mucha gente nos ha pedido que habláramos de las profundidades de banquillo, de las plantillas en general de los diferentes equipos de Italia, y también mucha gente nos ha pedido que comentemos cuánto les influye a los equipos italianos que ahora puedan hacer 5 cambios en lo que resta de temporada. Así que hemos decidido fusionar eso y hacer un Tier Maker en el que vamos a colocar por categorías, suspenso, aprobado, bien, notable, y sobresaliente a los diferentes equipos en función del banquillo que tienen de cara a lo que resta de temporada. Sí, toca evaluar a los banquillos, toca evaluar al fondo de armario, al final va a ser algo muy importante para este final de temporada. Es cierto que la Bundesliga al final sí que es verdad que se ha visto que tiene trascendencia, pero no tanta porque no tienen tantas jornadas como le queda a la Liga Italiana. Además, los grandes mezclarán luego con la Copa Italia, que es lo primero que se va a disputar, y por qué no se puede tener en la retina, pues esa Champions League, ¿no? Que podrán disputar tanto el Nápoles como la Atalanta y como la Juventud de Turín, más esa Europa League en la que está en Inter y Roma. Así que hemos decidido evaluar a esos banquillos que van a ser muy importantes en esta final de temporada para que los equipos lleguen a más de sus aspiraciones y cumplan sus objetivos. Sí, mientras nos vamos a la pantalla de las Tier Maker, recordamos a la gente que se puede ir suscribiendo aquí debajo, que revise la campanita para que activéis todas las notificaciones y os lleguen todos los vídeos de Soy Calcio y nos preparamos ya, José, para empezar por el suspenso. Hemos un poco colocado, no en función de cómo han rendido hasta ahora los futbolistas, porque al final se han pasado tres meses desde el último partido y es como una temporada nueva, quieras que no, entre comillas. Entonces, hemos intentado un poco hacerlo en función de lo que creemos que los suplentes, hemos hecho esquemas mentales en nuestra cabeza, pueden aportar a sus entrenadores a partir de este mes de junio. O sea que vamos a intentar un poco resetear todo lo que hemos visto hasta ahora. Creo que va a ser una oportunidad muy importante para equipos, para jugadores, porque lo comentaba, por ejemplo, Junto, el director deportivo de Nápoles, va a ser una oportunidad importante, por ejemplo, para Erwin Lozano, para evaluarle, para, lo comentaba el director deportivo del Inter, auxilio, que va a ser una oportunidad grande para que Alexis pueda contar para la temporada que viene o no para el Inter, así que al final, yo creo que van a ser segundas oportunidades que les ha brindado este tipo de jugadores para el futuro también, lo va a definir, así que van a tener que ir a muerte. Auxilio estaba pidiendo Alexis, ¿eh? O sea, antes del paro. No, bueno, esto no lo vamos a cortar, pero terrible, ¿eh? A ver, empezamos, si te parece, con el primer suspenso, que no podía ser otro equipo, por supuesto, que Udinese. A ver, aquí al final, en el Tiermet, que nos vamos a poner los escuditos, nos podemos poner a todos los jugadores que forman el banquillo porque son muchos, pero os vamos a recitar quiénes son los teóricos suplentes. Mato, Jajalo, Sebastián, Demaio, Samir, Nestorovsky o Poku, y el mejor de todos que es Lucas Teodorchic. No podíamos confiar mucho en este esquema, o sea, en estos suplentes. Al final, que resuelvan todo Depol, Fofana, Okaka y compañía desde el inicio, porque si no, Udinese lo tiene mal. Sí, es que no te dan carisma ninguno, es que ya encima tienen un banquillo que es... Madre mía. No es que no te dan carisma, es que no tienen calidad tampoco. Es que no puede cambiar de partido ninguno. Bueno, siguiente, que tampoco es el mejor ejemplo para definir lo que es un buen fondo de armario. Mateo Balotti, Federico Di Francesco, Floccari, Mirko Valdifiori, Felipe y Lucas Castro. Al final, por nombre dirías, pues bueno, puede que no esté tan mal, pero la espalda está destruida. Es que es un equipo que tiene que cambiar muchísimo para acabar permaneciendo en la Liga Italiana, la Serie A, y al final nos cuesta creer que puedan acabar siendo trascendentes este tipo de futbolistas. Yo creo que si lo piensas una vez, dices, vale, igual sí lo sacamos. Pero ya cuando lo piensas dos, tres veces dices, no, es que se quedan aquí en el suspenso, pero es que son malísimos. Y el Brescia es el último equipo del suspenso con Balotelli. No es que lo hayamos contado en sus lentes, que no lo hemos contado ni convocado viendo lo que está pasando últimamente con él. Es posible que ni cuando se reinice la Serie A él ya no forme parte de la plantilla. Hemos colocado a Alfredo Donnarumma, que obviamente ha visto como Ernesto Torregrosa le ha ganado la partida, Florian Ayer, Daniele de Sena, Jaromir Zemhal, Bruno Martela y Massimiliano Mangraviti. Al final es una plantilla que tenía jugadores muy interesantes, ¿no? Por supuesto Donnarumma, que venía de hacer muchos goles en Serie B y ha sido un pluf. Balotelli era muy importante de cara al inicio de temporada. Tonali, pero son titulares, o tenían que ser titulares. Y los suplentes no nos aportan muchas garantías para intentar sacar al Brescia donde está, que es en el pozo más absoluto, en el farolillo rojo de la tabla. Y además que no los ha usado prácticamente. Es que hemos visto que Corini anteriormente no lo usó y veremos a ver qué hace ahora Diego López. Vamos ya con el aprobado directamente. Sassuolo, este es el equipo que lo abre. A ver si lo digo bien. Giorgios, Kiriakopoulos, Federico Peluso, Filić Jurisic, Francesco, Van Danelli y Gregoire de Prel. A ver, por nombre no está mal. Pero es verdad que aquí, rendimiento, rendimiento, Jurisic, la mitad de los partidos que ha jugado, porque es que es muy regular este chico, que además rinde bien tanto de falso 9 como de izquierda, pero claro, es que también tiene partidos que, madre mía, de Frel. Que ya vamos esperando algo bueno de él en la serie en las últimas temporadas en diferentes equipos, pero no ha terminado de dar el nivel. Y continuamos con el Cagliari, que al final una de las razones por la que se cayó el equipo a mitad de temporada es porque cuando los titulares vieron que su tanque se vaciaba, no encontraron un relevo apropiado en los suplentes, ¿no? Porque tenemos a Fabrizio Capcacciatore, tenemos a Paolo Faragó, Charalampos, Lico Guianis, Luka Cepitelli, que es cierto que era titular en un principio de temporada pero tuvo una lesión grave, Cristian Oliva y Gastón Pereiro, que ha sido uno de los grandes fichajes del mercado invernal. Pero, no sé, yo no tengo grandes esperanzas. Primero, que el Cagliari remonte de la mano de Walter Cenga y segundo, que si remonta sea a través de los suplentes. O sea, no aspiro en los titulares, espero en Simeone, Joao Pedro, Nainggolan sobre todo, pero los suplentes no tengo grandes esperanzas. Aquí podríamos salvar un poco Cristian Oliva y Gastón Pereiro, que veremos a ver qué nos ofrece, ni Luka Cepitelli. Pero es verdad que lo demás es que atrás es un drama lo que viene diciendo el Cagliari. El siguiente es la Sampdoria, que tenemos Alex Ferrari, que bueno, está lesionado. Fabio De Paoli, que al final estamos viendo como durado suplente con esa titularidad de Gastón Ramírez, que está siendo lo mejor del equipo. Xabot, Omar Colli, Zorsby, Carolinetti. Al final no hemos visto gran rendimiento de la Sampdoria esta temporada. Una temporada bastante, bastante normal. De hecho, tirando a peor. Quitando a Cagliari, la que parece que ha ido remontando. Gavi Adini, Gastón Ramírez. Pero este equipo tiene muchas cosas que cambiar. Y bueno, veremos a ver. Yo creo que Ranieri está sacando demasiado partido de este ranquillo, en el que hemos visto ya varias veces participar. Pero es verdad que no es de uno de los mejores ranquillos de la liga italiana. Sí, es que al final, si añadimos delanteros, que por ejemplo podría estar Bonazzoli o Lagumina, es que dices, quitas a Gavi Adini y a Cagliari y sacas a Lagumina. Pues no impresiona, desde luego que no. Y acabamos el aprobado con el Lecce. El Lecce, que es cierto que están puestos de descenso, pero tiene buen equipo. Tiene una defensa y un centro del campo un poco discutible. El centro del campo mejora otras en el mercado de invierno, pero juega bien, juega valiente al fútbol. El caso es que suplentes hemos colocado a Filippo Falco como suplente, porque al final hemos visto que Liberani lo usa a gran parte de las jornadas como revulsivo. Cristian del Orco, Jebgen Shacob, Ricardo Saponara, que llegó en el mercado de invierno, Panagiotis Chatsidis, Giacoppo Petri, Chone y Neuen Paz. No está mal. O sea, los hay peores. Así que lo hemos dejado en aprobado y a ver si el Lecce consigue salvarse, porque es un equipo que ya hemos dicho, juega bastante valiente al fútbol y es agradable de ver. Sí, vamos con el bien en la... Y lo abre, ojo, el que va segundo en la liga italiana, hemos decidido así, es la Lazio, porque al final, vamos a ver, por nombres, Bavro, Patrick, Marusic, Bastos, Jonny, Parolo, Cataldi y Caicedo. De aquí, Patrick, es verdad que cuando ha estado algún partido, ha estado bien, pero al final que ha contado, tres o cuatro partidos de temporada, al buen nivel, ¿eh? Luego, Jonny como revulsivo, no está mal, pero de aquí, es que al final no han dado muy buen nivel, Marusic se nos ha quedado durante la temporada, Bastos, yo creo que es uno de los jugadores que sobran, Parolo ha terminado de contar, y aquí Caicedo es el único que ha dado un nivel altísimo, entonces, yo creo que, salvando a Caicedo, es que realmente tampoco creo que vayan a cambiar mucho el partido, los que tienen el fondo de armario, es una de las asesinaturas pendientes que tiene esta Lazio, para la temporada que viene, y veremos a ver cómo sobrevive, yo creo que el Parolo incluso la podría llegar a venir bien, porque siempre usa los mismos once, si hay algún cambio, es Caicedo o Correa, y al final luego el fondo de armario lo saca para un poco, por dar descanso a Lucas Leiva, la Chari, pero un poquito más, es que no cambian partidos como esperamos de otros equipos, por poner un ejemplo. Sí, el siguiente es Lelas Verona, que lo hemos colocado aquí, más que por rendimiento, por esperanza sobre todo, porque al final está Samuel Di Carmine, Pavel Davidovic, Marius Stepinski, Edi Salcedo, Fabio Morini, Valerio Berre, que al final hemos visto un rendimiento espectacular de Lelas, pero más atraído a través de los titulares que de los suplentes, sobre todo pues a final Edi Salcedo le hemos visto chispazos, pero todavía se queda un poco verde para ser referencia a un equipo que está peleando por Europa League, como es Lelas, Stepinski ha sido una excepción, porque costó 3 millones de euros desde el Kievo y no ha rendido como se esperaba, el jugador polaco, no sé, o sea, hay que confiar en Borini, porque si tenemos que confiar en Borini, Berre nos gustó también bastante a principio de temporada, Di Carmine es un jugador luchador, aguerrido, pero igual para la zona alta de la Serie ya se queda un poquito limitado, pero bueno, lo hemos colocado aquí porque tenemos confianza en que ahora mismo en Lelas, cualquier cosa funciona. Y ojo que se nos olvidaba su delantero Pachini, que parece que ya está empezando a contar un poquito más en este final para Ubrich, pero es verdad que ojo, puede ser mejor una opción para que pueda ir hacia delante Lelas. Luego el siguiente está el Parma, que tiene pues un banquillo que digamos que por nombre no está nada mal, vamos a repasarlo, Cornelius, Escocharella, Pechella, Dermacu, Roberto Inglese, Varida, Caramó y Caprari, que la parte de arriba yo creo que es bastante buena, hay bastante nivel, si Inglés se diese el nivel, que yo creo que no va a pasar nunca, pero es una posibilidad, pues estaría mejor. Pero es verdad que Andrés Cornelius ha salvado mucha temporada del Parma, es que al final ha sido un jugador muy importante, un gran revulsivo, Caramó, hemos visto dos o tres partidos buenos de él, Caprari es un activo en el que la Sampdoria lo usaba muchísimo como revulsivo, y era muy bueno, así que yo creo que tampoco tiene tan mal equipo el Parma, también nos dejamos, bueno, pues nombres en el centro del campo como Brugman y demás, pero es verdad que hemos visto un equipo que también se ha reforzado bien con Kurtich, como en la titular, así que yo creo que arriba sí que pueden aportar bastante como revulsivo. Sí, y continuamos con el Boloña, un equipo que podemos contar como suplentes a Gary Medel, Ladislav Kretzi, Matías Sbamber, Jerry Schouten, Skopholsen, Federico Santander, Musa Barrow, Nico Domínguez, es cierto que Musa Barrow, pues lo estamos viendo sobre todo desde el titular, desde que llegó del Boloña, pero también lo pueden emplear como revulsivo, el delantero titular ahora mismo es Rodrigo Palacio, y luego estaría Ricardo Solini, y estaría entre Barrow y seguramente Sansone, hemos optado por Sansone como titular, aunque quién sabe lo que podemos encontrar, pero en realidad, pues un banquillo muy equilibrado, que tiene veteranía, Medel, que bueno, ha rendido bastante mal, pero Santander, que puede ser una buena opción para el ataque, pero luego Barrow, Schouten, Olsen, o sea, tiene bastantes jugadores jóvenes interesantes, así que lo hemos colocado aquí en el video. Vamos con el Torino, que tiene un banquillo que yo creo que atractivo, ¿no? Alex Berenguer, Cristian Ansaldi, aquí hemos puesto a Cristian Ansaldi, porque hola Aina tiene más minutos, pero es verdad que va, a lo mejor vemos a uno de los dos, Simone Verdi, Simone Satsa, Gigi, Vasely, que al final se ha lesionado, pero es verdad que yo creo que por nombres, el Torino no tiene tan mal equipo como revulsivos en la parte de arriba, así que si todos se recuperan, yo creo que pueden ya llegar a dar rendimiento y complementar bien a Velotti, así que yo creo que el Torino tiene buen fondo de armario, pero es verdad que se ha contagiado un poco de esa mala dinámica, y es lo que ha acabado sucediendo. Es más por confianza nuestra que por juego suyo, porque si nos mantenemos a lo que han jugado esta temporada flojito, pero es verdad que Vasely se pierde lo que resta de temporada, lesión en el ligamento, y Verdi se va a perder hasta julio, así que dos bajas importantes para Moreno Longo. Y acabamos el bien con el Genoa. También es confianza en el Genoa, porque tenemos Andrea Pinamonti, Stefano Esturaro, Lucas Leragier, Marco Payak, Peter Ankersen, Antonio Barreica, Christian Zapata, Virashi, Andrea Fabilli. En realidad, al final nos encontramos a jugadores como Pinamonti, que han rendido muy mal, pero que pueden marcar goles en momentos indicados. Al final es cierto que Sanabria y Pandit están por delante, pero es un jugador que tiene gol, y te puede aportar cosas. Esturaro, vale, que nos ha decepcionado mucho, pero al final es un tío que, pues que hasta donde ha estado la Juve, y ha jugado partidos muy importantes, es decir, también te puede aportar cosas. Creo que el Genoa, además con esa dinámica positiva que estaba encauzando David de Nicola, puede salir hacia arriba. Sí, es un equipo interesante. Vamos ya con el notable, que aquí es donde empieza ya lo duro, lo bueno. Lo abrimos con el Napoli, que al final yo creo que tiene un muy buen fondo de armario. Aquí tenemos a jugadores como, por ejemplo, Maximovic, Malkuil, Luperto, Goulam, Hisai, Lobot, Kallam, Elmas, Irving Lozano, Politano y Millic. Es verdad que yo creo que tampoco hemos visto un gran rendimiento de los que hemos citado, porque esta temporada no les hemos visto realmente bien, pero sí que es cierto que cuanto se entonen un poco, por ejemplo, Elmas está dando buen nivel. Alán, ¿cómo recupera el nivel? Cuidado. Además, el Napoli seguramente le acabe dando minutos para que se revalorice un poco y acabar vendiéndolo por un poquito más. Pero está Lobotka, está Malcuit, que era el titular, Politano, que ha dado muy buen nivel en el Inter, y Arcadius Millic, que es un gran delantero. Así que yo creo que el Napoli tiene buen fondo de armario y para intentar meterse en Champions, yo creo que sí que lo puede llegar a pelear, por lo menos pelearlo. Sí, sobre todo lo importante es que recupera Koulibaly al 100%, que se ha perdido gran parte de la temporada, porque ahí es donde vemos que más flaquea. Si falta Koulibaly o falta Manolas, Maximovic puede estar bien para un par de partidos, pero igual para muchos no es lo ideal. Continuamos con la Roma, que nos hemos encontrado un fondo de armario más ilusionante del que esperábamos seguramente, porque nunca nos habíamos plantado a pensar lo que tiene aquí la Roma, y tiene bastante gente. David Santón, Zapacosta, Spinazzola, Federico Faccio, Juan Jesús, Brian Cristante, Gonzalo Villar, Carles Pérez, Nicolo Chaniolo, contando que viene de lesión, Amadou Diaguara lo mantendríamos como titular, aunque por minutos por las lesiones saldría como suplente, Enric M. Ticarian, Diego Perotti, Javier Pastore, Nicola Kalinic, o sea, tú aquí te pones a jugar al FIFA y esto es espectacular. Sí, es un equipazo, es que es un equipazo además, es que como se han hecho uno de tantos jugadores, el banquillo es el que ha sostenido también un poco el primer equipo, y al final es que la Roma está quinto, está peleando con la Atalanta, está a tres puntos, pero tiene un partido más, así que es verdad que la Roma puede pelearlo todo. Y seguimos con el Milan, que es el penúltimo equipo de este notable, que al final te paras a pensarlo, no tiene tan mal el banquillo, Calabria, Musacchio, Gavia, Laxal, Buenaventura, Krunic, Paquetá, y Rafael Leao. Si al final olvidamos un poco la ocasión de la temporada, y vemos que Pio le acaba dándole confianza a ese tipo de jugadores, y dice que Paquetá va a intentar que sea un poquito más importante, y que vaya cogiendo minutos, Buenaventura ya renovado para ese final de temporada, que al final puede ser un activo importante, Rafael Leao, hay muchísimas esperanzas depositadas en él, así que es un equipo que seguramente Rafael Leao le veamos incluso como titular, porque veremos a ver qué pasa con Ibrahimovic, pero Rafael Leao puede tener oportunidades, y por qué no rendir, y sería un gran revulsivo, así que yo creo que tampoco tiene tan mal banquillo el Milan, si olvidas un poco el rendimiento de lo que ha sido esta temporada. Aquí es lo de siempre, al final es diferenciar entre titulares y suplentes, es obvio que Calabria, Musaki los hemos visto como titulares habituales, pero es que si lo piensas no tienen nivel para ser titulares en el Milan, pero es que para suplentes Calabria no está mal, yo creo que si tienes a un lateral derecho competitivo, y no hablamos de Andrea Conti, a un lateral derecho de nivel élite, un Teo Hernández en la derecha, creo que Calabria estaría muy bien para ser su alternativa, pero para ser titulares está claro que no. Pasamos al siguiente y el último notable es la Fiore, la Fiore que nos ilusiona, la verdad, con los fichajes que ha hecho en invierno, y los que seguramente haga de cara al próximo mercado. Podríamos añadir a Christian Cuamé, que se me había olvidado comentarlo, que se lesionó en noviembre, veremos si llega, pero es un fichaje muy interesante, Marco Benassi, Fran Ribery, Ricardo Sotil, Federico Zequerini, Lucas Ranieri, Patrick Cutrone, Igor, Alfred Duncan y Milan Badeli. Aquí Ribery llama mucho la atención, por fin lo recuperamos, yo creo que es un jugador importantísimo, lo demostró en la primera parte de temporada, Cutrone puede ser un revulsivo importante para el banquillo, Benassi, Igor, Duncan, bueno, son jugadores que pueden aportar, sobre todo Alfred Duncan y Igor en la defensa. Al final, yo creo que queda un poco como en comparación con otros equipos, es un notable, la verdad, no es mal banquillo, pero es verdad que a lo mejor luego te encuentras con otros banquillos y a lo mejor no estarían en notable, pero bueno, estamos comparando con la Serie A y al final ha salido así. Y ya entramos a lo bueno, a lo sobresaliente, empezamos con la Atalanta, la Atalanta que al final repasa sus activos y también son muy importantes, Remo Freuler porque al final para salir le hemos contado como mediocampista, que es donde ha estado rindiendo y ha contado muchísimo para Gasperini en ese doble pegote con Derrun, Timothy Castaña que ha perdido la posida de esta temporada, Ruslan Malinowski que es una de las mejores zurdas que he visto en la Serie A en los últimos años, Luis Muriel que ha dado un rendimiento increíble, pero si es que tiene muchísimo más gol, está en la tabla de goleadores, está de los primeros y eso que es suplentísimo para incluso, a lo mejor podemos decir, pues está, pasa Likilicic y el Papu arriba y Duván Zapata se pelea por la titularidad, pero es que si lo quiere decir Zapata, imagínate Muriel, pero es que Muriel está dando un gran rendimiento, así que la verdad que muy bien ha estado el banquillo de la Atalanta, lo va a estar, van a ser activos muy importantes y yo creo que al final va a ser una pieza muy importante para el futuro, porque cuando se atacan los partidos a Gasperini, recurre a ellos y dan el nivel. Claro, y hay que matizar que la Atalanta es una plantilla de 16 tíos, o sea, no hay mucho banquillo y aprovecha siempre a los mismos Gasperini tirándoles de la banca, pero al final es que los que están sacando rinden bien, entonces de momento no le está faltando el físico al equipo bergamasco y bueno, están rindiendo muy muy bien los suplentes. Vamos a continuar con la Juve y con la Juve vamos a tener debate y la gente nos va a tirar piedras a la cabeza, porque los nombres hay dudas, es que hemos tenido debate nosotros también antes y claro, ahora mismo Chiellini y Demiral son los más fiables, Demiral habrá que ver cómo vuelve de la lesión, pero estuvo muy bien antes, pero Danilo y Desiglio no ofrecen confianza. Quedira queremos creer que sí, porque al final fue importante para Sarri antes y para los entrenadores anteriores también. Rabioti y Ramsey es que han estado con lesiones, Rabioti ni ha estado ni se le espera seguramente, pero Ramsey cuando ha jugado no ha estado mal. Bernardeschi queremos confiar en que sí, porque al final es un jugador que nos gusta mucho. E Higuaín, bueno, pues tuvo meses malos, pero empezó muy bien con Sarri y quién sabe, se publicaba en Italia antes de volver este parón, que Sarri lo quería relanzar antes de que la Juve lo vendiera, entonces pues vamos a confiar un poquito en estos jugadores. Sí, al final por nombre yo creo que queda un banquillo bastante bueno. Es verdad que por nivel de esa temporada, pues al final se nos han caído muchos de ellos, de hecho, ya aquí es temporada de suplentes, Demiral y un poquito Ramsey y ya está, y esa temporada de Higuaín que comenzó como un tiro, pero al final yo creo que la Juventus de Turín, si le das de banquillo a cualquier equipo, te va a decir, oye, pues me ha dado uno de los mejores banquillos de la liga italiana, así que yo creo que más que nada por eso, por lo que hemos colocado ahí. El Inter cierra este sobresaliente con Diego Godín, Danilo D'Ambrosio, André Arranocchi, Víctor Mouses, Cristiano Viragi, Asamoa, que a veces hay que contar menos ahora, Stefano Sensi, Roberto Agliardini, Borja Valero, Alexis Sánchez y Sebastián Espósito. Al final yo creo que aquí hay jugadores bastante servibles, por ejemplo, Godín con Bastoni están alternándose la titularidad, Diego Godín es un gran central, aunque es verdad que no ha rendimiento esperado. D'Ambrosio es un activo que se puede utilizar, ojo, yo creo que D'Ambrosio se lo va a usar mucho Conte para cuando haya mucha acumulación de partidos y encima se le viene, sobre todo al principio, Mouses, que le puede revolucionar el partido. Luego Stefano Sensi, ha sido uno de los pelotazos de la temporada durante los primeros dos o tres meses y ahora está Eriksen, pero es verdad que va a pelear la titularidad seguro, con uñas y dientes. Leardini, que yo creo que además no dio un mal nivel cuando entró por las lesiones que había. Y Alexis Sánchez y Sebastián Espósito, oye, como alcanzan el nivel, y de hecho ya se habla del Inter, que lo dijo Pera Auxilio, le vamos a dar una segunda oportunidad a Alexis Sánchez y a Sebastián Espósito. Si nos convencen, Alexis Sánchez tiene posibilidad de quedarse la temporada que viene y Sebastián Espósito tener un gran contrato para luego salir cedido. Así que yo creo que se juega mucho y pueden ser unos revulsivos muy importantes para lo que es la delantera, la Lula Bank. Lula Bank. Sí, Lula Bank, eso, el Lula Park. Habrá que ver, habrá que ver qué pasa en este final de temporada, pero está claro que con tantos partidos va a haber 124 partidos de Serie A de aquí al 2 de agosto, o sea, lo vamos a pasar realmente bien. Además, esas semifinales y final de Copa Italia, que tenemos unas cosas muy chulas preparadas para el canal estos días, así que estás pendientes. Va a haber que tirar del banquillo, sí o sí. Así que este Tier Maker era necesario para un poco hacer previa de lo que se viene en el fútbol italiano. Que la gente, José, nos deje aquí debajo en la pestañita de comentarios donde colocaría a cada equipo. Si creen que con alguno nos hemos equivocado, que nos lo dejen aquí debajo y debatimos. Pero por supuesto, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Nos vemos.